Acaba la jugada de Montilla y tenés la línea de 3 de Guedes, lo avisé en la previa y bueno, no pueden despejar, Esteban Pavés creo que es el que yo veo pero miren lo que es esa línea de 3 que no sabe para dónde ir se choca a los jugadores y bota fuego, anota el segundo gol si no se pone la pila con esa línea de 3 impresentable le van a meter 4 goles o 5, si es que se ponga la pila pues lo van a golear lo dije en la previa